hola hola qué tal mis preciosas tejer artistas ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este lindo gorrito esta vez realizado en la técnica de agujas circulares y ahí lo tienen es el juego de este lindo cuello pecherita también realizado en la técnica de dos agujas y está súper facilito así que vamos a utilizar unas agujas de 8 milímetros de grosor tienen que ser circulares pero si no las tienes puedes hacer el gorrito con el mismo paso simplemente que quedará con costura también vamos a utilizar lana doble de la indicada para las agujas de 5 milímetros y aproximadamente serán unos 100 gramos a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle bien mis amores vamos a tejer el gorrito que es juego con nuestro cuello pechera con la trenza en la técnica del destejido sí pero esta vez vamos a hacer su gorrito haciendo juego solo en punto elástico un gorrito bastante sencillo pero lo vamos a hacer en la técnica de agujas circulares porque ustedes me estuvieron pidiendo mucho que querían saber cómo tejer en agujas circulares entonces hoy lo vamos a hacer de la manera más sencillita porque hay varias formas pero me gusta empezar siempre por lo más sencillo entonces vamos a empezar trabajando con lana doble y en esta oportunidad con agujas de 8 milímetros de grosor y agujas circulares y en el caso que tú no lo quieras hacer en agujas circulares y lo quieras hacer en agujas rectas pues el procedimiento es muy parecido solamente montan los puntos y vas a tener que tejer como yo te voy a indicar entonces voy a tomar la hebra bastante larga para poder montar mis puntos porque van a ser 70 y voy a tomar mi aguja que es de 8 milímetros de grosor y voy a empezar a montar los puntos yo lo hago de esta manera pero ya saben que en nuestro canal tenemos un vídeo donde les mostramos cuatro formas distintas de montar los puntos y cada una es más sencillita que la otra yo no sé por qué mi forma es la más complicada mis amores así que no les recomiendo que me sigan vayan por las formas más sencillas o como tú lo hagas estará bien si vamos a montar entonces 70 puntos pero así como ven con lana doble desde el comienzo para empezar a tejer así bien mis amores yo ya he montado mis 70 puntos pero he puesto un puntito más porque porque cuando tejemos el punto elástico para que el tejido nos quede parejito a la hora de coser es decir que case revés con derecho debemos de poner puntos pares pero como aquí en la unión vamos a perder un puntito entonces yo puento puesto un puntito más 71 si entonces ustedes están montando más o menos puntos recuerden que deben de poner un puntito más bien una vez que ya estamos así listos para tejer lo que vamos a hacer es como obviamente esto no alcanza aquí ni lo vamos a estirar vamos a ir calculando a la mitad de nuestra en nuestra aguja y vamos a jalar así sencillito nada más vamos a ir con calma colocando los puntitos hasta el filito para poder tejer sí entonces una vez que ya los hemos hecho llegar hasta ahí tomamos nuestra lana que va a la madeja que es esta de acá a ver déjenme que no me confunda y tomo la otra lana ahí está con esta con esta es con la que vamos a tejer sí entonces miren vamos a tomar este puntito que está aquí en nuestra aguja derecha vamos a poner aquí lo vamos a pasar y vamos a tejerlo junto a este los dos puntos juntitos al comienzo es un poquito incómodo porque está ajustadito pero luego ya se va a soltar ahora lo voy a hacer nuevamente ahí está a ver que hay una hebrita aquí que no me deja correr la puntita de nuestras agujas debe estar muy pulida en mi caso no está tan pulida por eso se está llevando una hebrita pero no hay problema con eso ahora lo arreglamos bien ahí está ahora sí sacamos el punto entonces hemos tejido un derecho mis amores y subimos la hebra y tejemos un revés bajamos la hebra y tejemos un derecho a algunas personas les gusta poner un marcador citó aquí pero yo siempre me guío del rabito de de la lana que va quedando de los días de los puntos así que para mí no es necesario pero si ustedes quieren al comienzo ponen un marcador citó sí entonces vamos a ir así un derecho un revés un derecho un revés por toda la vuelta así sin equivocarnos eso sí teniendo cuidado de tejer un derecho y un revés donde corresponde como les digo al comienzo se siente un poco ajustadito vamos a ir pasando los puntitos y los vamos a ir acomodando y ya luego va a hacerse un poco más sencillo sí continuamos así entonces hasta llegar aquí otra vez donde tenemos el cabito de lana bien mis amores como pueden ver una vez que ya estamos terminando de tejer la primera carrera el tejido se de un poquito más y nos da más comodidad sí pero siempre si nos queda corto solamente jalamos de aquí sí y achicamos así el tejido y jalamos la manguerita o el cordón citó que nos está sobrado bien continuamos aquí tejido un revés un derecho vamos al siguiente sería un revés un derecho revés derecho bien ya estoy llegando aquí revés sí y aquí este puntito de aquí viene siendo el primero de la siguiente carrera aquí es donde podrían poner la marquita si ustedes quieren yo le voy a poner estas líquitas por si acaso para que ustedes no se me confundan sí pero como yo les digo de esta cuerda de aquí me guío que este es el primer punto de la carrera de la carrera que empieza así entonces bien continuamos tejiendo ponemos nuestra marquita y aquí lo que les decía en el tejido revés derecho revés y aquí me toca derecho si yo no hubiera aumentado un puntito extra acá también habría revés y aquí se formaría como un cordón sí porque tendríamos dos revés derecho revés derecho revés siempre terminaríamos con dos revés o con los derechos entonces por eso es importante que siempre trabajemos con un número par más un puntito que es el puntito que perdemos en la unión o cuando cerramos el círculo bien pongo esto aquí entonces y aquí empiezo otra vez con punto derecho y sigo punto revés que no necesito cambiar nada más que seguir tejiendo tal y como veo los puntos revés donde veo revés y derecho donde veo derecho si mis amores así eso es todo lo que voy a tejer en mi gorrito cada vez que llego a ese lugar donde están mis marcadores o donde veo que está la colita ya sé que estoy empezando una carrera más luego cuando ya tengamos el alto que necesitamos que aproximadamente son 18 o 19 centímetros vamos a empezar con las disminuciones y ahí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar si mientras tanto simplemente vamos trabajando así corriendo nuestros puntos de acá también nos vamos hacia abajo y de acá nos vamos hacia arriba así chicas no hay nada de complicación en esto es sencillito solamente tenemos que tejer los puntos tal y como los vemos porque aquí estamos tejiendo en espiral no terminamos una carrera y damos la vuelta sino carrera sobre carrera en forma espiral agujas de 8 milímetros de grosor y lana doble indicada para las agujas de 5 milímetros porque siempre siempre va a quedar un poquito sueltito así que esta medida para para lo que es el gorrito está muy bien si ustedes tejen más ajustadito podrían usar agujas de 8.5 o quizás de 9 pero yo les recomiendo siempre que hagan su muestrita de tensión para que vean también cómo les va a quedar muy suelto o muy ajustado si quieren tejer este gorrito en otra talla no sé si se los dije pero si lo quieren hacer para bebé para adolescente porque estamos trabajando en la talla de adulto solamente deberán de ver nuestro vídeo especial que lleva por título cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas y con ese vídeo vas a aprender a calcular los puntos de cualquiera de nuestras prendas para que trabajes en la lana del grosor que tengas y en el número de agujas que tengas así que no necesariamente tienen que tejer con el mismo grosor que yo tengo si mis amores nos vamos tejiendo así hasta que nuestro tejido tenga un alto de 18 o 19 centímetros bien chicas como les indique he continuado tejiendo miren ya tengo prácticamente los 19 20 centímetros y se sale mi marcador vamos a ponerlo aquí ahí está miren ya tengo 19 centímetros desde la base lo que vamos a hacer ahora es empezar con las disminuciones y entonces nuestro marcador citó estaba aquí empezamos la nueva carrera lo pasamos aquí y vamos a tejer de la siguiente manera miren vamos a tomar este punto que está en derecho con el que está en revés juntos del derecho sí y vamos a tejer 1 1 y 2 derecho y luego 2 juntos del derecho 1 y 2 derecho y yo lo suelto así los aflojo un poquito 2 puntos del derecho así vamos a continuar 1 y 2 derecho y 2 juntos del derecho si estamos tejiendo ya todo en punto derecho porque ya estamos en la disminución 1 2 derecho y 2 juntos del derecho así nos vamos a ir toda la vuelta hasta llegar aquí otra vez bien ya estoy llegando al final tejemos 1 2 derecho y 2 juntos del derecho sí pasamos nuestro marcadorcito y empezamos tejiendo un derecho nada más y 2 juntos del derecho vamos dando la vuelta un derecho nada más y 2 juntos del derecho así se va a ver un derecho dos juntos del derecho esta es nuestra última carrera un derecho dos juntos del derecho nos vamos así hasta llegar aquí nuevamente bien ya estoy llegando al final también de esta segunda carrera de disminución tejiendo un derecho y dos juntos del derecho aquí miren tengo un derecho sí y luego en mi marcador que está pasando el otro lado aquí es bien tengo un derecho que he terminado aquí sí la carrera en un derecho entonces voy a quitar el marcador porque hasta aquí no más voy a llegar y voy a cortar la lana larga para poder luego recoger todos los puntos y acá siempre les digo que si su lana es bastante delgadita que al tirar de ella o ajustar se les rompe pues aseguren aquí con un nudito un segurito cortan y luego recogen los puntos con un pabilo si en mi caso yo lo voy a hacer con la misma lana porque es una lana regular que me va a servir muy bien para esto entonces vamos a pasar todos los puntitos así vamos acomodándolos porque cuando ya son menos se dificulta un poquito pero los vamos acomodando y vamos pasando la hebra vamos aquí también jalando así y acomodando con mucha paciencia mis amores va saliendo nuestra agujita circular y van quedando los puntitos ya en la lana este gorrito puede quedarse así pueden ponerle un pomponcito aquí en vivir tejiendo en nuestro canal tenemos un vídeo donde les mostramos cómo hacer un pomponcito muy redondito muy muy gordito pero si desean también pueden ponerle el pompón que se compra en las pasamanerías y miren ahí está vamos a jalar bien 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 cerrando ajustando muy bien así miren aquí todavía no he terminado de ajustar solo les estoy mostrando y luego vamos a ir por adentro si entonces aquí es donde yo estoy voy a entrar en uno de los puntitos y salgo por adentro por el revés ahora sí vamos a ajustar muy bien a mí me gusta hacerlo así miren aquí tengo mi otra tijerita entonces voy a cortar la lana como tengo lana doble en este caso voy a asegurar de esta manera pero si no tuvieran doble lo hacen de la manera simple y sencilla entonces pasamos por aquí pasamos por aquí y vamos a hacer un nudito pero dos veces miren así lo hago paso una y paso dos porque esto no permite que se corra nuevamente paso una y paso dos ahí está escondemos la hebra dentro del tejido o la cortamos como ustedes quieran yo aquí la voy a esconder dentro del tejido para que vean cómo lo hago y también hagan eso con la parte de aquí de la montada de los puntos entonces vamos a ir entrando dentro del tejido como haciendo un hilván y ocultamos así la lanita cuando ya lo hemos hecho dos tres veces cortamos el excedente así va quedando nuestro gorrito que lo podemos doblar o lo podemos usar sin doblar así ahora vamos a hacer esta parte de acá bien vamos a cortar también dejamos un poquito larguito para poder maniobrar bien miren aquí es donde está el desnivel vamos a llamarle así pero eso no se va a notar no se preocupen porque vamos a entrar con la lanita por aquí de pasada que la ocultamos miren ahí está miren miren no se nota vamos hacia adentro y por adentro también perdemos aseguramos con una puntada y perdemos la hebrita como ya les enseñé así ahí está ensarto nuevamente y nos vamos por aquí y regresamos por aquí y luego por aquí ahí está cortamos el excedente y ya está no se ve por aquí ni se ve por aquí ahora que ya está nuestro gorrito como les decía podemos ponerle el pomponcito coserlo acá arriba dejarlo así nomás ponerle los churritos que pusimos en otro modelo de gorritos aquí en vivir tejiendo lo podemos decorar como deseemos ahora vamos a ver cómo luce en el maniquí y listo mis amores así es como queda nuestro gorrito realizado en la técnica de dos agujas esta vez con agujas circulares porque ustedes lo pidieron ahí está super lindo muy bonito espero que este vídeo haya sido de su agrado y que se animen a tejerlo en el color de su preferencia será hasta una próxima oportunidad mis amores que dios nos bendiga a todos suscríbete